¡Muy buenos días a todos! ¡Wow! ¿De dónde salió eso, eh? ¡Solo estamos experimentando el apunte! ¡Y ahora un suba! ¡No, no me toques! ¡Ven aquí! ¡Decente, por favor! Creo que no hay otra opción. Más que mostrarles mi cara demoníaca. ¡Oh, no! ¡Sus lugares! ¡Fantástico, Mr. Light! Me tomaré unas vacaciones. Tomaré su lugar para poner orden. ¿Les suena bien? ¡Nada mejor para estos días de estrés! ¡Gracias! ¿No se supone que tengamos clases con nuestro profesor? ¡Es tan aterradora! ¡Es la persona tan hermosa que he visto! ¿Acaso están poniendo en duda mi autoridad? ¡Empezaremos con la clase, entonces! ¡Tú! ¡Ah! ¿Por qué siempre me toca empezar a mí? ¡Aquí hay una pista! ¡Presta atención! ¡Ya lo entendiste! Bueno, no creo que resulte tan arriesgado si agrego un poco de esto. A ver, aquí voy. ¿Qué estás esperando? ¡Apresúrate! ¡Eh, sí! ¡Nominaré el mundo! ¿Cómo estuve, Miss? ¿Lo hice mal? ¡Ni siquiera lo preguntes! ¡Estuviste fatal! ¡Qué gracia me da! ¡Silencio! ¡La siguiente serás tú, porque detesto las mañacas de porcelana! ¿Ya estás lista? ¡Lo estoy, Miss! Creo recordar la fórmula. Un poco de esto y... ¿Por qué estás tardando tanto? ¡Enseguida! Espero que funcione. Y no sea un error. ¿Eh? ¡Vaya! ¡No hiciste terrible! ¿No era ese el objetivo? ¡No! ¡Fallaste! ¿Y qué se supone que tenemos aquí? ¡Un distraído, eh! ¡No puedes hacer arte en mi clase! ¡Está delicada! ¡Oh! ¡En ese caso! ¡Oh! ¡Ya se dolió! ¡Estoy listo, Miss! ¡Veamos qué hay por aquí! ¡Wow! ¡Es un pequeño yo! ¡Están! ¡Vamos! ¡Empieza de una vez! ¡No haré, Miss! ¡Estoy en proceso de crearla! ¡Esta clase me está costando caro! ¡Pero un buen profesor siempre está preparado, ¿verdad? ¡Cielos! ¡Ahora seré más cuidadoso! ¡Tomaré un poco de esto y dejaré así! ¡Vualá! ¡Ahora veamos! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Está vivo! ¡¿Qué horror?! ¡¿Lo que pasará?! ¡Va a explotar! ¿Ah? ¿No pasó? ¡Oh, creé una manzana verde, amigos! ¡Lo hice! ¡Ja, ja, ja! ¡No pedí una manzana verde! ¡No es el color que figuraba aquí! ¡Pero es el mismo concepto! ¡Tu turno! Este experimento será pan comido, Miss. Nunca me había sentido tan seguro de experimentar con la ciencia. Bueno, creemos. ¿Está listo, Miss Delight? ¡Muéstrame! Sé que está oscura, pero tuve una idea. Agregué una pizca de un elemento ancestral que espero haya funcionado, porque si me excedía podría causar una calamidad. Bueno, me pregunto ahora si no hice miedo. ¡Ya voy a hacer la poción de una vez! ¡Wow! ¡Se siente extraño! ¡Bienvenida a la muerte! ¡Ya conozco tus travedores! ¡Aléjate de él! ¡Nadie puede ganar enfrentándose a mí! ¡Méstrame, player! ¡Hay que ser rápido en esto! ¡Muy bien, monstruo! ¿Qué tal si vuelves a tu forma original? ¡Oh! ¡Siento mucho lo que ocurrió! Solo estaba experimentando. ¿Crees que superaré esto? Te costarán las nueve vidas. ¡Así que mejor acabemos con esto! ¡Estelight ya deseo experimentar! ¡No puedo esperar! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Eres brillante! ¡Ya sabía que iba a lo largo! ¡He vuelto estudiante! ¡Esto es real! ¡Hola de nuevo, profesor! ¡Nos divertimos mucho hoy! ¿Perdad que sí? ¿No causaron ningún alboroto? ¡Nada de eso! ¡Incluso crearon una... ¿Eh? ¡Una hermosa manzana! ¡Delicioso! ¡No! ¿Acaso algo sonó? ¡Detrás de ti, querido Player! ¡Puedes huir, pero no esconderte, querido amigo! ¡Pero menos ahora que sé por dónde vas! ¿Acaso te debo algo? ¡Sólo déjate morder! ¡Casi! ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Tienes pensadas tus últimas palabras? ¡No puede ser! ¡Es extremadamente rápido! ¡Tengo que elegerme! ¡No podrás escapar de mi poder! ¡Llegó la hora de aprender a estar súper en silencio! ¡Estás cerca! ¡Vamos! ¡Sale donde sea que estés! ¿Eh? ¿Qué fue eso? ¡Ven aquí! ¡No temas por mí! ¡Podemos ser grandes amigos si tú lo quieres! ¡O si no, serás el postre de hoy! ¡Deja de esconderte! ¿Lo habré perdido? ¡No puedo mirarlo a los ojos! ¡Es muy aterrador! ¡Ya lo superé! ¡O quizás no lo hiciste! ¡No! ¡No tengo nada que sea útil! ¡Entonces serás papilla! ¡Suéltame! ¡Esperen! ¡Creo que tengo un plan! ¡Sayunar! ¿A dónde crees que vas ahora? ¡Debo encontrar la salida de este lugar de inmediato! ¡No puede ser! ¡Está bloqueado! ¡No sabía que no podías escapar! ¡Ahorita, Lori! ¡Te enfrentaré! ¿Por qué no funciona? ¡Esta vez me quedé sin ideas! ¡A la vista! ¡Aleja de retón! ¡Chicas, me salvaron! ¡No podrán desafiarme! ¡Cielos! ¡Algo en Hagi se corrompió! ¿Quieren pelea? ¡Tendrán una pelea! ¡No! ¡Suéltame! ¡Kishi! ¡Debemos huir! ¡Ahora! ¡Esto ya no es divertido! ¡Suéltame! ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Muy bien! ¡Aquí hicimos esto! ¡Solía ser muy bueno! ¡No! ¿Qué te pasa? ¡Tené que conocer el dolor! ¡El brazo! ¡Duele mucho! ¡Me deshací! ¡Kishi! ¡Siempre te recordaremos! ¡No si antes acabo tan bien con tus recuerdos! ¡No! ¡Llegó a los de aquí! ¡No si antes los detengo! ¿Cómo podremos detenerlo? ¡Se acabaron las ideas! ¡Imposible! ¡Y ahora qué es! ¡Solta! ¡Diciosa muñeca! ¡Bobby, no! ¡Debo hacer algo urgente! ¡No aceptaré que te metas con mi amiga! ¡Bastardo! ¡Gracias! ¡Ey! ¡Te falta confrontar conmigo! ¡Oh, sí! ¡Aquí voy, pequeñín! ¡Cobarde! ¡Cielos! ¡Ay, no! ¡Es muy alto! ¡No puedo escalar esto! ¡Estamos muy cerca! ¡Por favor, funciona! ¡Ay! ¡Increíble! ¡No sabía que podía hacer eso! ¡Abran paso, Hagi escalando! ¡No puede ser! ¡No logro liberarme de él! ¡Ahora debo saltar! ¡Ay! ¿Dónde estará ahora? ¿Quizás volvió a bajar? ¡No lo sé! ¡Me temo que esté en algún espacio! ¡Ay! ¡No puedo encontrarlo! ¡Finalmente! ¡Entre mis manos! ¡No, no, no! ¡No me comas! ¡Pues muriante, Hagi! ¡Y no te comerás a mis amigos! ¡Guau! ¡Ay! ¡Eso dolió mucho! ¡No puedo creer que sigo vivo! ¡Desearía que esto termine de una vez! ¡Aquí sí! ¡Siempre serás nuestra heroína! ¡No puede ser! ¡El juego ha terminado! ¡¿Tú otra vez?! ¡La tortura no terminará hasta que acabe con ustedes! ¿Es el experimento? ¿Ya no tendré que preocuparme por él otra vez? ¡Ay, no! ¡Kissimisi! ¡Kissimisi! ¡Ey! ¡Debemos asustar! ¡No se molesten por mí! ¡No digas eso! ¡Estarás bien! ¡Te lo prometo! ¡Aceptalo! ¡Debo morir! ¡No! ¡No puedo aceptarlo! ¡Pensé que esto pasaría! ¡Dese! ¿Por qué siempre me suceden las mayores tragedias a mí? ¡Estoy cansada! ¡No puedo más! ¿Ya te diste por vencida? ¡Ánimo! Aunque no creo que puedas liberarte tan fácil. ¡Layer! ¿Por qué me haces esto? ¡No, no, no! ¡Esta vez no es mi culpa! ¡Ya sé! Si me liberas, haré lo que tú quieras. ¿Qué te parece? Hmm, déjame pensar. Ok, podría estar bien. ¡Oh, perfecto! ¡Seremos un gran equipo! ¡Nope! ¡Oh! ¡Odio tus callos de humor! ¡Está la cabeza, mami! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esta máquina del mar! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto ya se volvió un clásico! ¡Te ves mejor con la cabeza decapitada! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, hola! ¡La comida está lista! ¡Hola, Player! ¡Bon apetit! ¡Gracias! ¡Dios, cabecita, mami! ¿Nos vamos, amigos? ¿Se puede saber qué es lo que has hecho con mi esposa, hombrecito amarillo del mal? ¡Pagarás por esto! ¡No te tengo miedo, anciano! ¡Ven y búscame si quieres más! ¿Crees que puedes conmigo? ¡No esperaba ese golpe! ¡Mi sombrero! ¡Que me parte un rayo! ¡Está atascado! ¡Abrecito! ¡Pagarás por esto, Player! ¡Sí, sí! ¡Quizá en otra vida! ¡Aquí está el postre! ¡Un menú completo! ¡Ahora sí, amigo! ¡Gracias, amigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido! ¿Eh? ¡Oh, por favor, Player! ¡No me lastimes! ¡Oh, amigo! ¡No temas! ¡No voy a... ¡¿Y quién te crees?! ¡Yo no le temo a nada! ¡Y ya! ¡Toma esto! ¡Alto ahí! ¡No te creas tan listo! ¡¿Quién ríe ahora?! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Parece que te quedaste sin risas! ¡Oh! ¡Au! ¡Pise orejas! ¡Están atrapadas! ¡El que ríe al último ríe mejor! ¡Estoy frito! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Estará tan contenta! Bueno, esto guardaré para cuando tenga apetito. ¡Te lo merecías, Panso! ¡Ok, amigos! ¡Eso fue todo por hoy! ¿Tú estás con todos los demás? ¡No, amigo! ¡Tú no deberías estar aquí! ¡Vete a casa ahora! ¡Ok! ¡Me iré! ¡Este perro entrometido! ¡Ey, ey! ¿Eh? ¿Acaso alguien estuvo aquí y aún no lo devoré? ¡No me lo escondas! ¡Puedo olorlo! ¡No sé de qué estás hablando! ¡No estás mintiendo, ¿verdad? ¡Suficiente! ¡No te tengo miedo! ¡Para qué! ¡Ay, no! ¡En la cara, no! ¡No te comeré, amigo! ¿Por qué piensas eso? Solo quería agradecerte por el delicioso morfar que me diste. ¡Es un placer! ¡Oh, no! ¡No puedo sacarme esto de encima! ¡Por favor, mami! ¡Ayúdame! ¿Acaso ese es mi bebé pidiendo ayuda? ¿Dónde estás, querido? ¡Apenas puedo escucharte! ¿Qué? ¡Suena como si estuvieran aprietos! ¡Oh, no! ¡La máquina destripadora! ¡Allí voy! ¡Oh, mi bebé! ¡No te preocupes! ¡Mami está aquí! ¡Veremos qué podemos hacer! ¡Oh, um! ¡Hola, amigos! ¡No es lo que parece! ¡Oh, por favor, ten piedad! ¡Es mi bebé y está atrapado! ¡Tranquila! ¿No busco dañarlos? ¡Aguerden! ¡Yo los ayudaré! ¡Oh, bebé! ¡Soy libre, mami! ¡Ahora! ¿De dónde estaba? ¡Vamos! ¡Acabo de darles una mano! ¡No me interesa! ¡Player! ¿Dónde está el cadáver? ¡Aquí tengo algo! ¡Mami! ¡Me está llevando! ¡Te metiste con la persona equivocada! ¡Badro! ¡Baby! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Mi bebé! ¡Aguanta, hijo! ¡Aguanta! ¡Auch! ¡Casi me rompo un hueso! ¡Oh, no! ¡Al rescate! ¡Si no la retengo, puede que se lo coma entero! ¡Toma esto! ¡Oh, puñecito! ¡Pensé que te perdía! ¡Y tú! ¡Espera! ¡Solo trataba de ayudar! ¡Todo esto es tu culpa! ¡No, mami! ¡Él me salvó la vida! ¿Es cierto? ¡Perdón por todo esto! ¡Salvaste a nuestra familia! ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¡Nunca te he hecho nada! ¡Ay, player! ¿Cuántas mentiras dirás hoy? ¡Ya he perdido la cuenta! ¡Esto es injusto! ¡Me estás subordinando a tu poder! ¿Lo ves? ¡Ahora sabes cómo se siente estar en mi lugar! Pero... ¡Vayamos a la parte más interesante! ¡Estás loca, mami! ¡Sécame de aquí! ¡Sí, cómo no! ¡Te lo suplico! ¡Ten piedad! ¡Cuánto drama! ¿Feliz ahora? ¡Oh! Bueno, gracias. ¡Piu! Muy fácil de manipular, por cierto. ¿Qué? ¿Así que quieres jugar sucio, eh? ¡No! ¡Solo bromeaba! ¡De verdad estás loca, mami! ¡Así aprenderás que no debes jugar conmigo! ¿Qué tenemos aquí? ¡Huele muy bien! ¿Pero qué? ¡No! ¡Haga aquí! ¡No! ¡La prendiste! ¡Alégate! ¡Piller, ayuda! ¡Sí, qué tenemos que hacer! ¡Por favor! ¡No dejéseme! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Ahora puedo bajar la palanca! ¡Bien! ¡Soy libre! ¡Me puse ahí! ¿Qué? ¡De verdad me ayudaste! ¿Y ahora? ¡Me lastimarás! ¡Por favor, no! ¿Entonces no me harás nada? ¡Tranquila! ¿Podemos hacer las paces? ¡Sí! ¡Podemos hacerlo si tú quieres! ¡Ese es el espíritu! ¡Gracias, mami! ¿Quién es? ¡Cariño! ¿Cómo que papá? ¡Hola, Mr. Loblex! ¿Puedo agarrarlo? ¡Es muy tierno! ¡Tú eres igual que... ¿De verdad piensan que soy el espíritu? Bueno, que comience el juego... No hay nada más gratificante para mi alma que ser la razón de una sonrisa de niño. ¿Eh? De ser la chispa que enciende todas las esperanzas y los sueños. Le debemos todo a nuestros niños. Esta compañía y sus juguetes no serán nada sin ellos. Es por eso que para mí es de un placer enorme como fundador de Playtime... Anunciar... ¡Playcare! Nuestro propio orfanato. Un niño nunca debería dejar de ser amado. Nunca dejar de darle una mano cuando vean a un monstruo en su clóset. Esperamos que Playcare traiga felicidad, inspiración y sonrisas a todos los niños que entren a estas puertas. ¿Qué son todas estas fotografías? ¿Eh? ¡Wow! ¿Cómo llegaste ahí? ¡Layer no! ¡Aléjate de esa máscara! ¡Ahora! ¿Qué sí? Pero... ¡Ok! ¡Confiaré en ti! ¡No puedo sacarme esto de encima! ¿Qué haré ahora? ¡Alguien! ¡Que me ayude! ¡Toma esto, mami! ¡No, bebé! ¡Finalmente me deshice de ella! ¡Huelo el aroma de la muerte! ¡Espera! ¡No importa! ¡Te tengo! ¡Estás atrapado! ¿Cómo le hiciste eso a tu madre? ¡Jovencito, sabes muy bien de qué! ¡Japo, pedo, clara! ¡Ya te lo dejaste junto a tu madre! ¡Dónde está! ¡Mientras más, mejor! ¡Eso era la mano de mami! ¿Y todo ese ruido? ¡Oh, hola, amiguito! ¿Qué es lo que hiciste? ¿Diste eso? ¿Es en serio? ¡Este niño está loco! ¡Dame esa cinco! ¡Buen trabajo, niño! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Ay, no! ¡Estoy atorado! ¿Me ayudarías, Hagi? No sé qué puedo hacer, pero... ¡Veremos! ¡Oye! ¡Eso estuvo muy cerca! ¡Nunca podré salir de esto! ¡No te resignes, amigo! ¡Te ayudaré y podrás salir de ahí! ¡Vamos tú! ¡Empuja! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡No te preocupes! ¡Sólo fue un pequeño descuido! ¡Debemos diseñar un nuevo plan para... ¡Hagi, Hagi! ¡Tengo una sorpresa interesante para ti! ¡Guau! ¡Eso luce llamativo! ¿Qué es eso? ¡Qué máscara tan cool! ¿No lo crees? Sí, súper cool, pero recuerda... ¡Debemos armar un plan! ¡Ve por la palanca! ¡Sí, por supuesto! ¡Vamos a hacerlo! ¡Usaré esto para la suerte! ¿Qué me está pasando? Creo que... Ahora ya puedo ayudarte, Player. Esto será tan sencillo que podría hacerlo con los ojos cerrados. ¡Espera! ¡Estaba listo, Player! ¿A qué se refiere, Spon? ¡Sabemos a qué nos referimos! ¡Espera! ¡No hagas esto! ¿Player? ¡Oh, cielo santo! ¿Qué acabo de hacer? ¡No, amigo! ¿Qué sucedió? ¿Player? ¿Eres tú? ¡Yo! Hace tiempo que quería devorarte. ¿Por qué se lo lleva? Todo esto es mi culpa. ¡He matado a mi amigo! ¡Fuiste tú! ¡Tú hiciste esto! ¡Te odio! ¡Eres un elemento maldito! ¡Déjame el paz! ¡Extínguete! ¡Mejor me voy! ¡No, Huggie! ¡Por favor! ¡No me dejes aquí solo! ¡Oh, no! ¡Que alguien me ayude, por favor! ¡Que me ayuden a salir de aquí! ¿Podrías ayudarme, Player? ¡Será mejor que me apresure antes de que le coma un brazo! ¿Qué? ¿Me comerás el brazo? ¿Eh? ¡No! ¿Por qué dices eso? ¡Oh, qué! ¡Hazlo rápido y seguro! ¡Ya no tengo otra opción! ¡Oye! ¿Por qué haría eso? ¡Te ayudaré a salir! ¡Oh, mi brazo! ¡Ay, no! ¡Es lo contrario! ¡Nos veremos en otra vida, Player! ¡Espera! ¡No te desanimes! ¡Haré que esto se detenga! ¡Gracias! ¡Esa era mi verdadera intención! ¿Qué? ¡Oh! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué hice? ¡Oh! ¿Cómo te atreves, Player? ¡No! ¿Puedo explicarlo? ¡No, espera! ¡Déjame ir! ¡Vuelve las moradas! ¡Solo quería ayudar! ¡Déjame ir, maldita máquina! ¡No vuelvas a molestar a Hagi! ¡Forme en el piso! ¿Que te ponga más arriba? ¡Será un placer! ¡Pueden dejar de discutir y sacarme de... ¡Aaah! ¡Despérense ahí, Kizzy! ¿Por qué no quisiste escucharle? ¡Él trató de ayudarme a salir! ¡Lo siento, amigos! ¡Está bien, Kizzy! ¡Lo siento mucho, Player! ¡De verdad! ¡Me están poniendo a mí! ¡Pero qué! ¡Auch! ¡Ayúdenme! ¡Me está llevando! ¡Oh, no! ¡Debemos ayudarla! ¡Suéltala! ¡Player! ¡Déjame pensar, Hagi! ¡Ya sé! ¡Sujétanse bien, amigos! ¡Aquí vamos! ¡Auch! ¡Auch! ¡Casi me saco con la mía! ¡Estuvo cerca! ¿Se encuentran bien, amigos? ¡Lo estamos haciendo ahora! ¡Gracias a ti! ¡Gracias, Player! ¡Esto de aturarme ya se me va a volver costumbre! ¡Por favor! ¡Es imposible salir de este patrón! ¡Momento! ¡Quizá pueda hacerlo por mí mismo! ¡Ya lo tengo! ¡Sólo queda mover esto por aquí! ¡Ahora hacia abajo! ¡¿Qué es lo que hice mal?! ¡No, no, no! ¡Esta máquina va a devorarme! ¡Hola! ¡Hola, bebé! ¿Qué tal? ¿Qué estás haciendo, Player? ¿Podrías darme una mano? ¡Solo bájala, por favor! ¡Sí! ¡Esto será como un juego! ¿En qué estaba pensando? ¡Así no es como quiero morir! ¿Qué sucede por aquí? ¡Player! ¡Mundo cruel! ¡Oh, Kizzy! ¡Sálvame! ¡En camino al rescate, amigo! ¡Vamos, Kizzy! ¿Será esto muy pesado? ¡Ay, no! ¡Estoy muriendo! ¡Oh! ¡Al menos debo intentarlo! ¡No! ¡Oh! ¡Ay, ya se detuvo! ¡Te ayudaremos, Player! ¡Vamos! ¡Mis manos sanas y salvas! ¡Gracias a los amigos! ¡Tú vienes conmigo, pequeño Snack! ¡Se está llevando! ¡Dejálo! ¡No! ¡Ay, no, no! ¿Y ahora qué hago? ¡Vamos, Kizzy! ¡Sujétate bien! ¡No me quedé! ¡Tú vendrás conmigo, nanito! ¡El universo me ha rescatado! ¡Sí! ¡Son mis héroes, amigos! ¡Soy un gran equipo! ¿Cómo es que todos nos atoramos en esta máquina? ¿Qué es lo que tiene? ¡Es imposible! ¡Estoy en aprietos! ¡Si la dejo ir, quizá me persiga hasta morir! Si te libero, ¿prometes ser dulce conmigo? ¡Player! ¡No dudes de mí! ¡¿Cómo podrías yo?! ¡La flor más dulce del mundo! ¡Ser mala contigo! ¡No confías en mí! ¡No lo sé! ¡Quizá la decisión correcta sea bajar la palanca! ¡Lo siento, Daisy! ¡Pero creo que encenderé esto! ¡Te veo en la siguiente vida! ¡Aquí voy! ¡Mis últimos segundos con vida! ¡No sé qué hice para merecer esto, Player! ¡Un segundo! ¿De verdad quiero hacer esto? ¡Ay, ya que... ¡En verdad no puedo hacerlo! ¿Bien? ¡Espero no arrepentirme! ¡Wow! ¡Daisy! ¡No lo hagas! ¡Esto caerá sobre ti, Player! ¡Hola, querida mano izquierda! ¡Estás muy bien! ¿Y ahora...? ¡Evaluemos tus acciones, Player! ¡Es este asesinarme! ¡Pero nadie se mete conmigo! ¡¿Quién ríe ahora?! ¡Daisy, ¿de qué hablas?! ¡Te dejé ir, por favor! ¡Te lo estoy rogando! ¡Detente! ¡Me estás asustando! ¿Por qué me detendría? ¡Me estoy divirtiendo ahora que sé que tengo el poder! ¡Oh, Daisy! ¿Qué puedo hacer para que me tengas piedad? ¿Eh? ¿Qué es? ¡Oh, sí! ¡Acabaré con esta flor! ¡Di tus últimas palabras, Daisy! ¿Qué? ¡Auch! ¡Mis pétalos! ¡No! ¿Qué es esto? ¡Wow! ¿Es esa la mano del mal? ¿Te quedarás ahí viendo cómo sucede todo? ¡Ayúdame! ¡No te escucharé, Daisy! ¿Ah? ¡Te arrepentirás de esto, Player! ¡Ya verás! ¡Por el fantasma del César! ¡Eso estuvo cerca! ¡Al menos sigo con vida! ¡La puerta! ¡Pequeño consejo! ¡Desconfíen de las flores amables! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Te gustaría ver algunos recuerdos? ¡Sí, papi! ¡Veamos! ¡Aquí tenemos al perro más dulce del mundo! ¡Ay, nuestro amigo Bulzo! ¿Te agrada? ¡Bulzo! ¡Y por aquí, Player! ¡Ah! ¡No te preocupes, cariño! ¡Busquemos algo que te guste! ¡Mira, ahí está tu mami! ¡Mamá, bonita! ¡Oh, claro que es! ¡Te puedes quedar con esa foto! ¡Eh! ¡Gracias, papi! ¡Espera un minuto! ¿Cuánto es ese mi...? ¡Eh! ¡No! ¡Esto no puede ser! ¡Esto no es mi sol! ¡Debo averiguar qué sucede con estos parecidos! ¡Hey! ¿Qué tal, bebé? ¡Cuánto tiempo! ¡Hola, Player! ¿Qué estás haciendo? ¡Yo! ¡Yo solo estaba mirando algunas fotos! ¡Ah! ¡Tengo una tuya! ¡Oye, en esa salgo bien! ¡Pero creo que esto me pone triste! ¡Ay, ¿qué hice? ¿Qué puedo hacer ahora? ¡Oh, claro! ¡Mira! ¡Te traje esta deliciosa paleta! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Mamita, tengo una pregunta importante! ¿Qué puedes decirme de esto? ¡Bueno! ¡No me había dado cuenta de que existía! ¡Yo también traigo fotos! ¡Este es mi amigo, Haki! ¡Y este es tu padre! ¡Oh, oh! ¡Mira! ¡Una foto de nosotros! ¡Qué divertido! ¡Mami! ¡Se ven igual! ¡Buen gusto, amiguito! ¡Adiós! ¿Qué es lo que hacías con mi pequeño? ¡Mr. Longlegs! ¡Ya me iba! ¡No te irás hasta que me digas la verdad! ¡Claro! ¡Entendido! ¡Adiós! ¡Oh, mi niño querido! ¡Él acaba de irse! ¡¿Qué dice?! ¿Les gusta? ¡Es como un cuadro familiar! ¿Qué? ¿Qué significa esto? ¡Es solo arte, cariño! ¡No tiene sentido! ¡No lo ves! ¡Finalmente! ¡He llegado! ¡Es algo tenebroso! No hay nada más gratificante para mi alma que ser la razón de una sonrisa de niño. De ser la chispa que enciende todas las esperanzas y los sueños. Le debemos todo a nuestros niños. Esta compañía y sus juguetes no serían nada sin ellos. Es por eso que para mí es de un placer enorme como fundador de Playtime. Anunciar Playcare, nuestro propio orfanato. Un niño nunca debería dejar de ser amado. Nunca dejar de darle una mano cuando vean a un monstruo en su clóset. Esperamos que Playcare traiga felicidad, inspiración y sonrisas a todos los niños que entren a estas puertas. ¡No, no, no! ¿Eh? ¡No puedo creerlo! ¿Qué es esa máscara? ¿Y quién pudo haberla dejado allí? ¡Tantas preguntas! Quizás solo deba... ¡No, Player! ¡No lo hagas! ¡Oh, no! ¡Volveré por ti! ¡Lo prometo! Al fin un rato a solas. ¿Alguien me está siguiendo? ¡Justo cuando pensaba que ya eran mis vacaciones! ¿Eh? ¿Ustedes escucharon a ese bebé, verdad? ¿Estaré escuchando voces? ¿Qué importa? Mejor sigo con lo mío. ¡Haré que se vuelva loco! ¡Bebé quiere jugar! ¿Tú también? ¡Un momento! ¡Eso lo escuché muy... ¿Eh? ¿Qué es esto? ¡Ups! ¡Eso es señal de que estoy muy hambriento! ¡Ay, no, 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 no! ¡Vamos! ¡Juega conmigo! ¡No quiero jugar! ¡Gracias! ¿Que no me oíste? ¡No quiero jugar ahora! ¡Vete a otro lado! ¡Detente, bebito loco! ¡Auchis! ¿No dolió? ¡Deja de seguirme! ¡Auch! ¡Auch! ¡Layer! ¡Adiós! ¡Auch! ¡Ayúdame! ¡No puedo hacerlo! ¡Perdón! ¡Pero si no te he hecho nada malo! ¡Ay, sí, claro! ¡Estabas a punto de hacerlo! ¡Mi bebé! ¡Vamos! ¡Haz fuerza conmigo! ¡Ayúdeno! ¡Ahora yo me atoré! ¡Ok, relax! ¡Subiré la palanca! ¡Listo! ¡Problema resuelto! ¡Ni un rasguño! ¿Te encuentras bien, tesoro? ¡Casi nos matas! Técnicamente, no directamente. ¡Tú no tienes corazón! ¡Un poco de diversión! ¡Trataste de mi divorcio, niño! ¡Algo me está llevando! ¡No! ¡Toma mi mano, cariño! ¡No me sueltes! ¡No esta vez! ¡Déjalo en paz! ¡Ahora, Chiri! ¡Salvarlos! ¡Déjame comerlos! ¡Vuelen! ¡Eso sí que fue gentil! ¡Eso fue grandioso! ¡Oh! ¡Mi brazo! ¡Está súper atorado! ¡Ayúdame! ¡Oh, claro! ¡Déjame darte una mano! ¡Oh! ¡Pero no esa clase de ayuda! ¡Oh, sí! ¡Por favor, no! ¡No lo creo! ¡Puede desmayarme! ¡Oh! ¡No puedo ver! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo siento! ¿Entonces tomarás la decisión correcta? ¡Déjame ver! ¡Sí! ¡Y será la de matarte! ¡Oh, no! ¡No! ¡Me derrito! ¡Este es el final más trágico! ¡Oh, no! ¿Eh? ¡Alto! ¿Cómo lo pensé? ¡Sí! ¡No puede ser! ¡Eso es! ¡Soy libre! ¡Ahora me verás enojado! ¡Oh! ¡No soy preparado para conocerte así! ¡Ahora! ¡La basura! ¡Auch! ¡Matán! ¡La venganza es dulce! ¡No! 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 ¡Al fin un poco de silencio! ¡Hasta ahora nada me persigue! ¡Oh! ¡No me digas que... ¡Este está! Quizás solo estoy alucinando. Seguiré caminando. ¡Hoy aquí, amigo! ¡Debo huir de inmediato! ¿Por qué siempre la misma historia? ¡Siempre huyendo de alguien que me persigue! ¡Vamos, apresúrate! ¡Sé veloz! ¡Espera! ¡Se está acercando! ¡Déjame esticarte! ¿Por qué te persigo? ¡No! ¡Solo déjame en paz! ¡No quiero excusas! ¡Ya no confío en nadie! ¡Espera! ¡Estoy atorada! ¡Ok! ¡Solo debo bajar esto y... ¿Por qué estás haciendo esto? ¡Explícame! ¡Ay! ¡Ya me hartaste! ¡Morirás ahora! ¡Ja! ¡Ah! ¡Ni siquiera eres coherente! ¡Ah! ¡No gracias! ¡Te perdés! ¡Ok! ¡Mi trabajo aquí ha terminado! ¡Justo como pensaba! ¡Las flores como yo pueden ser muy flexibles! ¡Increíble! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Es como si fuera un fantasma! ¡No puede ser! ¡Por favor! ¡No me lastimes! ¡No me podía lastimar a alguien! ¡Tranquilo! ¡Soy Daisy! ¡Solo busco hacer amigos! ¡Hola, Daisy! ¡Soy Player! ¡Lo siento! ¡Creo que fui un poco puro contigo! ¡Pierre cuidado! ¡No pasarás vos! ¡No se puede hacer! ¡No se puede hacer! ¡El pastre! ¡Ayuda! ¡Oh no! ¡Sosten eso! ¡Pártame! ¡Déjala ahí! ¡Volveré por ti Player! ¡Ah! ¡Eres un gran amigo! ¡Vaya inicio para nuestra amistad! ¡Vaya inicio para nuestra amistad! ¡Ja, ja, ja! ¡Detéjala!